Creo que has escuchado este nombre alguna vez, Pablo Escobar. El narcotraficante colombiano no solo es conocido por el imperio de droga que construyó en el país, sino también por su participación en la política colombiana, además de la manera excéntrica de su personalidad. Pero sobre todo, Pablo Escobar es conocido por la violencia que representa su paso por la historia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Creo que ya he mencionado en anteriores videos que este no es uno de mis temas favoritos. Sin embargo, varios suscriptores me han sugerido que hable sobre esto. Así que pensé que una buena manera de hacerlo es contarles la historia tal y como fue, o al menos la información que tenemos disponible, y hacerles preguntas al final. De esta manera vamos a ejercitar nuestra escucha. Después de todo, es una historia que se puede catalogar como interesante. Empecemos. Pablo Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Río Negro es una ciudad pequeña que está muy cerca de Medellín. Cuando vas a Medellín, el aeropuerto en el que aterrizas está realmente en Río Negro y tienes que tomar un bus o taxi para llegar a Medellín. Entonces, Pablo fue el tercero de siete hermanos. Fueron tres hermanas y cuatro hermanos. Sus padres fueron Abel de Jesús Escobar, un campesino agricultor que tenía mucho dinero, y Hermilda de los Dolores Gaviria, quien era una maestra de escuela. Se dice que Pablo Escobar fue un niño mimado. ¿Saben qué significa mimado? Significa que sus padres lo consentían mucho. Este tipo de personas se acostumbran a siempre obtener lo que quieren. Cuenta la historia que desde pequeño, Pablo empezó a mostrar sus ambiciones de hacer negocios y tener plata. De niño, alquilaba bicicletas y vendía cómics viejos. Esta acción de buscar dinero haciendo lo que sea, en Colombia lo llamamos el rebusque, que es algo así como hustling en inglés. Pablo cursó estudios de bachillerato en una escuela de Medellín, y durante este periodo se unió a una banda que se dedicaba a robar lápidas de los cementerios para luego venderlas. Esto es algo que se ha discutido mucho. Algunos historiadores dicen que no fue cierto, ya que la familia de Pablo y él eran muy religiosos. Sin embargo, otras fuentes afirman que esto fue confirmado por su propia madre. A los 22 años, Pablo ya era conocido como delincuente, ya que hacía parte de una banda que se dedicaba al contrabando de autos. Más adelante, empezó en el negocio de la marihuana. Entre 1970 y 1973, ya estaba involucrado en el negocio de la cocaína. Él vio una oportunidad en el hacer negocio con la cocaína en Estados Unidos, así que empezó a ser de intermediario. Él mismo era el encargado de llevar las partidas de cocaína hasta el suelo estadounidense. En 1976, amplía su negocio al construir sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Es en ese mismo año cuando se forma el Cartel de Medellín, una organización delictiva que él mismo dirige y que abarca una infraestructura dividida en producción, transporte y venta de cocaína. Aquí comienza un periodo imparable en el que llega a controlar el 80% del tráfico de drogas que entran en Estados Unidos. A los 29 años, Pablo Escobar ya era un hombre rico. Pablo Escobar era un populista. Construyó centros deportivos, colegios e invirtió mucho dinero en infraestructura para la ciudad de Medellín. Además, regaló casas y hacía múltiples obras benéficas. Con esto, logró ganarse la simpatía del pueblo. Pablo Escobar era muy querido y protegido en Medellín. Cabe resaltar que todas esas obras las hizo con el dinero proveniente de su imperio de cocaína. En 1982, fue elegido como representante a la Cámara por Antioquia. Su prioridad en este cargo era erradicar la extradición y logró su cometido, aunque no por mucho tiempo. Y, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Era algo que Pablo solía decir. Su objetivo con la extradición era, por supuesto, escapar de las garras del gobierno de Estados Unidos. Y hablando de cárceles, Pablo Escobar se entregó a la justicia colombiana en junio de 1991 con la condición de no ser extraditado a los Estados Unidos. Pero el tipo construyó su propia cárcel, llamada La Catedral, que era una finca de lujo donde tenía todas las comodidades y pasaba las noches borracho o drogado con sus secuaces y prostitutas. Pablo Escobar era un pedófilo. Se casó con Victoria Eugenia Henao, la tata, cuando ella tenía tan solo 15 años y él 25. En adelante, durante toda su vida, era común verle con niñas de 15 años y se sabía que en sus fiestas excéntricas las chicas eran menores de edad. Un lugar muy conocido hoy en día en Medellín es la Hacienda Nápoles. Bueno, está a las afueras de Medellín realmente. En Colombia, en los años 80, era el centro de operaciones de Pablo Escobar, donde se reunía con su banda para hacer negocios y sus fiestas. A esta finca trajo animales exóticos, sobornando a la aduana de Colombia. Hoy en día, la Hacienda Nápoles es un parque temático. Nunca se olvidará el nombre de Pablo Escobar en este país, porque ningún narcotraficante se atrevió a tanta violencia. A esta persona se le atribuyen alrededor de 10.000 asesinatos. Durante su reinado del terror, secuestró a muchas personas. Perseguía políticos y funcionarios públicos para matarlos y también a sus familias. El hombre ponía bombas en cualquier lugar y ponía carrobombas en las carreteras. Uno de los atentados más conocidos es el vuelo 203 de Avianca, en el que Pablo ordenó colocar una bomba con el objetivo de asesinar al presidente de aquel momento, sin éxito, ya que éste no subió al avión ese día. Las prácticas de este personaje histórico cobraron la vida de miles de personas inocentes. Muchos colombianos sufrieron la pérdida de familiares y amigos debido al terrorismo de Pablo Escobar. Por eso te recomiendo que si vienes a Colombia, trates este tema con el respeto que se merece. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, huyendo de la policía entre los tejados de unas casas en un barrio de clase media de Medellín. ¿No les parece curioso que haya nacido un 1 de diciembre y muerto un 2 de diciembre? Eso me llama la atención. Listo. Es hora de las preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde nació Pablo Escobar? Pablo Escobar. ¿Dónde nació Pablo Escobar? Así es. Nació en Río Negro, Antioquia. Pregunta número 2. ¿Cuántos hermanos tenía Pablo Escobar? Pablo Escobar. Pablo Escobar. ¿Dónde nació Pablo Escobar? Alquilar bicicletas y vender cómics viejos. ¿Qué cargo público ocupó Pablo Escobar en 1982? Representante a la Cámara. ¿Cuál era el mayor objetivo de Pablo en la política? Eliminar la extradición. ¿Cómo se llamaba la cárcel de lujo que mandó a construir Pablo para sí mismo? La Catedral. ¿Cuál fue la aerolínea que sufrió un atentado terrorista a manos de Pablo Escobar? Abianca. ¿Cómo se llama la hacienda de Pablo Escobar que hoy en día es un parque temático? La hacienda Nápoles. Última pregunta. ¿Cuántas personas asesinó Pablo Escobar? 10.000 personas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante, útil y que hayan aprendido algo. Cuéntame en los comentarios qué opinas de la historia. ¿Qué has escuchado tú en tu país acerca de Pablo Escobar? Y déjame saber si te gustan este tipo de videos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo español con nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!